Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos de nueva cuenta. En esta ocasión, quiero compartirles un poco sobre los métodos de investigación. En sesiones pasadas hablamos de qué era investigación y cuántos tipos de investigaciones hay, pero ahora quiero comentarles sobre los diferentes métodos. Bueno, aquí habría que hacer una aclaración de por qué es necesario un método. Un método nos va a servir para no desviarnos de nuestro objeto de estudio, para no perdernos en el mar de información que podemos encontrar y también para atender a respuestas específicas dependiendo de la investigación. Por ejemplo, aquí podemos empezar con el método descriptivo. Este método de investigación nos va a ser útil cuando queramos tomar un objeto de estudio, fragmentarlo y analizar cada una de sus partes. Esto se utiliza, por lo general, cuando nuestro objeto de estudio es muy nuevo, es reciente y no se ha descubierto del todo. Y es por ello que necesitamos analizarlo en todas sus partes para poder darnos una idea de cuáles son los límites de este objeto. El segundo método que vamos a hablar hoy es el método analítico. Muy bien. El método analítico nos va a ayudar a encontrar relaciones entre dos objetos. Aquí, por lo general, vamos a hablar de estructuras y funciones y de lo estático y lo dinámico. Un ejemplo de un estudio analítico sería, por ejemplo, el desarrollo de un niño en la familia. Este tipo de cuestiones, la familia sería la parte estructural y el niño sería la parte funcional. Funcional nos referimos a qué papel juega o qué hace este niño dentro de una estructura. Y cuando hablamos de lo estático y lo dinámico, hablamos de cómo funcionan las leyes naturales. Por ejemplo, la ley de la gravedad es algo estático, es igual en todos lados. Y lo dinámico serían los diferentes experimentos o circunstancias en que esto podría desarrollarse. Muy bien. El método sintético podríamos decir que es la contraparte del método descriptivo. Descriptivo. Ya no solo se hace análisis, ahora se hace síntesis. La diferencia es que cuando tomamos un objeto de estudio en el método anterior, lo fragmentamos para estudiar sus partes de manera individual. En el método sintético ya tenemos un conjunto de partes individuales y ahora hay que unirlas para explicar una realidad. Muy bien. El siguiente es el método comparativo. Este método nos va a ayudar cuando queremos encontrar similitudes y diferencias entre dos objetos de estudio que tienen una posible explicación entre ambos. Por ejemplo, si quisiéramos conocer las similitudes entre dos libros de un mismo autor, podríamos utilizar un método comparativo. Y al estudiar el método comparativo, podríamos señalar las semejanzas entre ambas obras o las diferencias. Incluso las contradicciones que pudieran suscitarse en las narrativas. Y por último, tenemos el método inductivo. El método inductivo nos va a ayudar a ver un conjunto de fenómenos aislados y dar una ley general o una teoría general que nos ayude a explicar el fenómeno. Por ejemplo, podríamos tomar alguien que no conoce el concepto de gravedad, podría tomar una serie de objetos de manera individual, lanzarlos al aire y ver a qué velocidad cae cada uno. Esta persona, sin conocer las leyes de la gravedad, podría inferir o hacer un proceso inductivo de que hay una fuerza que hace que todos caigan al mismo tiempo. Bueno, con esto sería mi aportación por esta sección. Haré un último video hablando de cómo se deben dar las conclusiones en un método científico, en una investigación científica o social con fines de que esto pueda ser útil en cualquier nivel. Todo el tiempo hacemos investigaciones en primera o secundaria, en segundo, tercer año, incluso en preparatoria. Y son habilidades o conocimientos que nos van a ayudar a simplificar el trabajo y a darle oro. Bueno, un gusto verlos y como siempre nos vemos en clase. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!